El Hospital del Rey ha acogido este martes la presentación de Spain Up Nation, una marca de la entidad nacional emisa que tiene como fin apoyar el emprendimiento. Esta es una jornada que se enmarca dentro de una gira que estamos realizando en 40 ciudades de toda la geografía española para promover el emprendedurismo a los emprendedores innovadores en cada una de las ciudades por las que pasamos. La idea es servir de altavoz para que otras personas que no han estado hasta el momento con intención de emprender lo hagan. La entidad no cuenta aún con ninguna empresa melillense que haya solicitado esta financiación como tampoco compañías que se hayan certificado como empresas emergentes. Esta es una de las razones por la que MISA ha querido estar presente hoy en la ciudad. Es muy interesante, es un mandato que tenemos ahora también desde MISA y que cuando una empresa se certifica como empresa emergente obtiene un sello y con ello pues tiene ciertas ventajas fiscales además de exoneraciones. Así que animo a toda la comunidad de Melilla no solo a emprender sino también a certificarse como empresa emergente. Bueno, vemos mucho potencial no solo en Melilla sino en todas las otras ciudades en las que hemos pasado y precisamente esta gira consiste en eso, en mostrar que los emprendedores tienen a quién acudir a través del gobierno central y las varias entidades que se presentan bajo el paraguas de Spain & Nation como son Elices con sus direcciones territoriales, nosotros mismos, CEDETI y otras muchas que nos acompañan en la gira. Al evento han acudido varias entidades relacionadas con el emprendimiento en Melilla como son Proyecto Melilla o Cluster Emprendimiento. Pero nosotros también ya éramos conocedores de esta empresa, una empresa que es de la propia administración y de hecho se le oferta en los diferentes regímenes de ayudas que tenemos las posibilidades de financiación también se les da conocimiento a los emprendedores que se acojan o no se acojan luego a esa financiación o esa facilidad de financiación ya es un proceso que no está, digamos, en nuestras manos. Pero lo que sí está claro es que a partir de ahora vamos a tener una colaboración más estrecha. Uno de los puntos en los que más se ha insistido es en las ventajas que presenta nuestra ciudad para el emprendimiento. Las ventajas son múltiples. En principio, a nivel, digamos, del propio emprendedor, que es lo que es iniciar una actividad para ganarse la vida, para ganar dinero, para tal, pero conlleva, digamos, otro aspecto asociado que es importantísimo, que es la generación de empleo, que es lo que, digamos, perseguimos todos, el que se favorezca la creación de empresas, el número de empresas dentro del tejido productivo de la ciudad, pero también que esas empresas generen empleo y con lo cual atacamos cosas tan importantes como el nivel de desempleo, paro en una ciudad tan pequeña como esta que tenemos unos altos índices. Las empresas tecnológicas se sitúan como las más factibles para emprender según Cluster. La parte tecnológica creemos que tiene las mejores ventajas fiscales, pero creemos que son una de las mejores de Europa y creemos que todo tiene que tirar por ahí sin desechar ningún otro tipo.